El último. Buenas, ¿cómo andan? Acá Daniel de Olivos esperando la columna de los lunes de la hora de la nostalgia que me encanta. Muy bueno que hayan abierto ese espacio para abrirle el tie. Un abrazo grande, gracias. Ahora, ahora viene, a las 6 de la tarde, ya viene. Y hoy preparate porque es un especial de Daniel Rabinovich de todas las veces que se traba. Señores, Seba París ya está con nosotros. Buenas tardes, Seba. ¿Cómo les va? Qué lindo volver a verlo como todos los lunes. Estoy muy contento. Iba a pegar el faltazo yo, pero Martín me ganó de mano. Se ganó de mano. Sí, sí. No caigas en la de él, no caigas en la de él. No. No, no, no. Bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Muy contento, muy entusiasmado porque los que nos gusta el luthier, y esto también va para los que no conocen mucho el luthier, dicen, ¿de qué habla el luthier? Sí, lo conozco, es un grupo de humor, sí. Lo que vamos a escuchar ahora es algo que es muy identificativo del humor del luthier. Porque estamos hablando de Daniel Rabinovich, uno de los integrantes más graciosos. Se trababa en sus propias palabras y llegaba a hacer cosas de esos pirates. Era como un sello muy identificativo de Daniel. Pero lo vamos a ver ahora, porque ahora comienza la Hora de la Nostalgia, el segmento donde hablamos del luthier. Ahora, en Retarde, comienza la columna de la Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos del luthier. Correcto. Como dijiste, vamos a hablar de Daniel Rabinovich, que, entre otras cosas históricas, fue el primero que dijo un insulto en la historia del luthier, en Blanca Nieves y los Siete Pecados Capitales. Dijo, ¿qué cobras, hijo de puta? Y se ganó el corazón de todos los fanáticos del luthier. Hasta ese entonces nadie había puteado. No, igual habían pasado dos años desde que arrancó el luthier, entonces era el momento para putear en el luthier. Pero después se ganó el corazón de todos haciendo las cosas que vos estabas comentando. Lo que yo no lo tengo en la memoria. ¿En todos los espectáculos había siempre momentos de estos de Daniel? No. Yo creo que sí, ¿no? No. La figura de Daniel empezó a crecer... No, 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 te digo de esto de trabarse. No, tampoco. No. No, la figura de Daniel empezó a crecer mucho con los años. Pensaba que en el Café Concerno tenían espacio para nada más que hacer la introducción y después la obra. Cuando empezaron a estar en el teatro en el 74, ahí empezó a crecer el clown de Daniel. Y después ya en los 90 y fines de los 80 explotó y es el Daniel que conocimos hoy en día. Pero antes era otra clase de jugador. No, porque aparte eran más los espectáculos de luthier de esa época, eran más como que ibas a ver un concierto y en el concierto algo pasaba. No había como algo sketch como hay ahora, como hubo después, que son sketch en medias, no es como un recital sinfónico. Claro, antes era toda luz prendida y pasaban muchas cosas en el escenario, entonces Daniel no tenía mucho tiempo de jugar. ¡Hola, Daniel! No, no es ese Daniel. No, tremendo. Otro Daniel. Bueno, ¿y cómo definiríamos esta técnica de Daniel? Me parece que Carlitos en su libro, Los Juegos de Mastropiero, la llamaba pero grullada. Que era la trabada a propósito y derivar en cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con lo que se estaba diciendo en primer lugar. O empezar a trabarse de los nervios o cosas así. Tenemos un ejemplo súper lindo, si querés, lo empezamos ahora. Por supuesto. En 1977 hicieron un espectáculo, se llamaba Mastropiero que Nunca, en donde Daniel de vez en cuando pasaba con un librito donde él quería leer un poema. Eventualmente termina leyendo los poemas de Torcuato Gemini, que eran un asco, y se traba mucho para intentar definir qué le pasa con el último. Lo escuchamos, escuchamos. Mira qué belleza este poema de Torcuato Gemini, del siglo, de un siglo. Aunque el sol ya se escondió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como yo, otro no creo que haiga. Porque ya es noche cerrada, tú ni siquiera me ves. Me encontrará la alborada aquí, rendida a tus pies. Qué hermosura, ¿eh? Y el último, el último es un sonecto. El último es, cuando yo lo leí, por su forma literaria es un sonecto. Porque tiene endecasílabos y cuartetas, y la rima es A, B, C, D, E, F, G, H. Y, Y, Z. Cuando, el último es un sonecto, porque es el último que está al final del... Finishing the book. Y el, a mí cuando lo leo, es el que, a mí de todas las series es el... Cuando lo, lo he recitado en algún simposio de guardia costas, el sábado lo bailé. O a veces no, a veces me, me, que es una cosita, ¿no? Que, después, a veces, otras veces me, me, me... Yo lo, se lo, se lo, se lo recité a Gabo, y Gabo me dijo que sí, que él también le... Gabo García Marches. Si no, si no lo leo, solamente lo pienso, me, y cuando lo leo, me, a veces no me, sin embargo, siempre, a mí me... Es el que, de todo, el cual, el cual, el que, el, a mí es el que, y a mí, a mí, a mí, es el que... Bueno, a mí, a mí, es el que, a mí, es el que, me, es el que, me, 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 me copa. Se terminó de imprimir en los talleres gráficos. Y encima, el último era donde se terminó. Lo que pasa es que él lo editó, eso tiene mucho material. Lo que hiciste es una unión de varias veces, de varias trabadas. Sí, sí, sí. La trabada es mucho más corta acá. Sí, sí, sí. ¿Viste que cambiaba el audio? Sí. Porque él empalmó varios, empalmó varios. O sea, es el mismo, el mismo, el mismo número, en diferentes presentaciones. Claro, en diferentes países. Y ahí Daniel empezaba a improvisar, por ejemplo, lo de Gabo, probablemente haya estado García Márquez entre las personas que estaban viendo, ¿no? Entonces, estiraba, el guiño, improvisaba mucho. El objetivo de Daniel era que los demás se rían. Sí, sí, incluso sus, sus compañeros. Ah, sí, a eso me refiero, sí, sí, a los compañeros, no, no, no. Sí, al público, obvio. Como el culo, sí, perdón, voy a empezar de vuelta. Era que se rían sus compañeros en escena, digamos, tentarlos a ellos. Y lo lograba, de hecho, pueden buscar el video más tropeado que nunca y lo van a ver a Marcos riéndose todo el tiempo con esto. Otra cosa que hicieron después, en 1981, en el show Lutierías, había una obra que se llamaba El Poete y el Eco. ¿Te animás a decirle que ibas ahora? Sí, pasamos un poco acá el eco otra vez. Sí, correcto. Cuando hablamos de culo, culo y culo. Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Para qué venís vos? Contalo vos. Ay, pero me gusta que vos digas, está bueno, me gusta. Si no, vos yo me pongo a hablar para no venga más. No, dale, contá. La obra tenía una introducción que fue la primera vez en la historia que había una introducción entre personajes hechas por Marcos Musto y Daniel Rabinovich, en donde Marcos está buscando el compositor de una canción en las montañas. Y lo encuentra Daniel en el medio de los Alpes suizos. Y se inicia la charla diciéndole a Marcos de dónde viene y Daniel se traba. Claro, viene de Viena. ¿De dónde? De dónde. ¿Viene de Viena? Viene de Viena. Ahí es donde se traba. Claro. Escuchá, escuchá. No le había entendido. Vengo de Viena. Ah, Viena de Viena. Viena de Viena. ¿No viene de Viena de Viena? Viena de Viena. Viena de Viena. De Buña a Buccia. Baña. Biscu. Baña de Boña. Venía de Boña. ¿Venía del baño? ¿Quiere pasar al baño? ¿Se lo ofrece el peco a él? De la viña a la baña. Viene de Viña para bañar la boina. ¿Qué es? Buenas vainas. Ah, va. Viñas de Boinas para bañar. Vainas al baño. Viene de Viña. Pasa al baño. Al baño a de Boña, Buña. ¿Quiere la de Boña? ¿Eh? Linda ciudad. Linda ciudad. Se remate, linda ciudad. Hermoso. ¿Por qué será que... Perdón, eh, si ofendo esto, pero hay algo del Chavo del Ocho que me hace acordar al momento de Rabinovich jugando con las palabras y el llevar al máximo la equivocación. Totalmente. Hay algo del Chavo, no sé qué. Puede ser, sí, sí, sí. Pero medio claunesco, esa cosa de... Bueno, de hecho, cuando Rabinovich lee la presentación de Marcos mal leída, tiene muchas cosas del Chavo. Cuando Don Ramón le leía la carta a Don Ramón, ¿te acordás? Claro. Exacto. Sí, sí, es muy ese humor. Totalmente. O piensen que el Chavo y Lelutia arrancaron casi en la misma época, el Chavo Chespirito, digamos. El Lelutia arrancaron en la misma época, en los setentas, y esos influyeron un montón. De hecho, en el Chavo se pueden escuchar canciones de Lelutia. ¿En serio? ¿Qué? Sí, señor. En los créditos a veces aparece Miss Lily Higgins, que es una obra de jazz. Sí, no sabía, no me acuerdo. Tremendo. Datos para no ponerla. Ah, mira. Este, sí. No, pero nunca la pongo. Sí, no, no, nunca la pongo. No, jamás. No, nunca la pongo. Vengo acá a hablar de Lelutia, imagínate como mi vida. No, no, la verdad que nunca la pongo. Sí, señor. Próximo. Vamos a escuchar, vamos a... Voy a traerlo especial de Daniel Rabinomich y sus trabadas. No se dice más trabadas, chicas trans. Es de chicas transadas. Qué lío. En el 92 se hicieron una antología llamada Grandecitos, entre los cuales había una obra llamada Cathy la Reina del Salón, donde se presentaba de una manera muy ceremonial un par de obras en idioma francés. Y Daniel no habla francés. Y pasaba a lo siguiente. Mastro Piero, viviendo en París, había trabajado como pianista acompañante de cine mudo en el célebre Vieux Royale, donde acostumbraba a reunirse la avant-garde intelectual. Sí. ¡Ava Garner, qué hembra! ¡Ava Garner, no! No, no. Es en francés. ¡Qué hembra! Y le empiezan a explicar cómo es. ¡Avant-garde! ¡Avant-garde! ¿Lo más? ¡Avant-garde! 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 después. Me pidió que se lo lavara ahora. Lavar el balde, me dijo, lavame el balde, por favor. Sí, me dijo, lavame el balde, por favor, me lo pidió. Entonces yo le pregunté, ¿qué balde? Me dijo, el balde azul, así me dijo. Recién me dijo, lavá el balde. Lo que pasa es que lo pronuncia raro, lavá el balde, como si tuviera una patata en la boca. Lávalo, 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 que lo lavalo, laval, laval. Te lavo el balde, ¿dónde está, macho? No va a ser la primera vez que lave un balde, yo lavé muchas veces. Lávalo, lávalo, ya te entendiste, lo lavo. A lavar, a lavar, a lavar el balde. Estoy nervioso. Todos lavamos, lávalo, lávalo, que nos lave el balde. A lavado sea el balde, a lavado, a lavado. O sea, una vez que está lavado, a lavado, ya está lavado, lávalo. Y si ya está lavado, para que no viera lavar yo. Me quedo acá y no lo lavo nada. Av, 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 como avión. Lava el avión. Con un balde voy a lavar un avión. Hacen falta más baldes para lavar un avión. Lava el avión, lava el ave, lava el ave, el ave, todo el ave con un balde. Lava el ave que va a venir acá. No me toques. No. No me toques. Lava el, en el balde del avión hay un balde para lavar el lavabo. Lava el, el lavabo del avión. Mucho, mucho. Lava con el balde. Lávese bien con los autolaves. Autolaves. Él me gritó primero. Él me gritó a mí. Yo no lo grité. Sí. Porque él me estaba... Lava el balde azul, le dijo. Y ahora le gritamos también. Le están gritando todo. Se morfan de mí. Se morfan. Ah, genial. Parece un niño cuando empiezas a jugar así, ¿no? Parece un niño. Ah, es insoportable. Lo que pasa es que tiene que ver también con el contexto del teatro, lo que está pasando. Pensá que en ese momento están por interpretar una obra seria. Están todos ahí con el piano esperando. Y pasa todo eso que es realmente maravilloso. El contraste de la perfección que tienen en todo y de repente... Todo desmoqui, improlijo y va a ser semejante burrada. Y están nosotros tres todo el tiempo intentando frenarlo, como no, para, escuchame. Y él no. Se sigue, sigue. No le importa nada. Ahora, suelen hacer eso de hacerte viajar y de repente una escena que iba por un lado, que estaban hablando, no sé, de cuatro tipos componiendo un himno, de repente se va para otro lado a partir de una equivocación. Y no vuelve. Y ya te fuiste. No, y no vuelve, no vuelve. No, pero tiene la capacidad de volver. Sí. Tiene la capacidad de volver. Sí, sí, sí. Muy bueno. Igual entre ellos, el que más improvisaba era Daniel, porque justamente tenía eso, la capacidad de volver. Los demás lo escuchaban y veían a dónde se quería ir. Claro, yo te dejo, eventualmente volví, dame el pie. Claro. ¿No se enojaban con esa cuestión? No, cero, cero. Y hacía cosas... Mirá, en esta hora que hablamos recién, Kathy, la reina en el salón, están todos actuando una película, mientras Carlitos toca el piano. Pero nadie habla. Daniel, por lo bajo, les contaba películas porno, ponele. No. Para que ellos se rían en escena. Entonces él iba actuando algo y tenía la capacidad de contar otra cosa. No era un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno. Hablando de fenómenos, 1994 vamos a Un Encanto con Humor, donde escuchamos una de las perogrulladas clásicas de Daniel, donde hablan de la musa de la danza Terpsicore. Ah, Terpsicore. Ay, sí. Este es un clásico. Vamos con eso. La musa de la danza es Terpsicore. ¿Quién? Doctor, no me diga que no conoce a Terpsicore. De nombre, no. A lo mejor si la veo. ¿Es Terpsicore? ¿Quién es? No, no la conozco. ¿Es Terpsicore? No, no. Me acordaría, pero ya tengo buena memoria para la... ¿Esterpsicore? ¿Qué tal es? ¿Ese simpático? Bueno, no me importa. Está buena, digo. ¿Esterpsicore? Con ese nombre no debe pasar inadvertida, ¿no? ¿Esterpsicore? ¿Esterpsicore? ¿Esterpsicore dijo? No, dije Ester. ¿Cómo que no dije? Dije Esterpsicore. Ah, Esterpsicore. Esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Ester de ustedes la llamamos Ester, directamente. Si viene caminando una por la calle y usted le dice Ester, sigue caminando y no se entera. Cuando usted le dice Ester, se da vuelta y dice, sí, ¿me llamabas? Sí, yo soy Daniel y se está hablando. Se me llama Ester. Si se llama Alicia, sigue viaje, tampoco se entera. Una vez venía caminando una, le dije Ester, se dio vuelta y dijo, yo me llamo José Luis. ¿Esterpsicore es un apellido griego? Piscore. Esterpsicore. Ah, es que se casó con García, que era el griego. Esterpsicore de García el griego. Esterpsicore. La maestra la llamaba por su nombre de pila o batería. Estercita, ven para acá. Y ella no iba porque era díscola. Era discóbola, se dice en griego. Ester la discóbola de García. Y había hecho el servicio militar, cumplió bajo bandera. Esterpsicore García, presente. Cuerpo a tierra, piscore. Venga para acá. La musa de la danza es Esterpsicore. ¿Cómo si no me importara nada? Esterpiscore, a mí tampoco me importa. Esterpiscore, es correcto. Esterpiscore. Esterpsicore. Esterpiscore. Esterpiscore. Esterpsicore. Esterpiscore. 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 No, no sé si es de piscis, no sé cuándo nació. Es tisis, es de sistitis, tiene sistitis. Si es de piscis puede tener sistitis. Es tisis, es de esterpiscis tisis. Este es, 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 este es el pincel. Este es el pincel de Esther Piscolet. Este es no el pincel de Luis Jefferson. ¿Es este pincel de Luis Jefferson? No. ¿Sabes por qué? Porque este pincel es de Esther Piscolet. ¿Dónde está Esther Piscolet just now? ¿Es ella limpia en el blackboard? ¿Es ella clara en el público? ¿Es ella looking for a bus? ¿A la avenida? No. ¿Es ella va a ir al barrio? No, para. Un genio. No, no, no. Estoy improvisado. Eso no lo puedo llorar de ninguna manera. No. ¿Qué vas a poner? No. Y agarras cualquier audio de este show y siempre dice cosas distintas. Sí, claro. Tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Un genio. Y en algunos se tienta Marcos lo que está tentando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no se van a... Odian, odian esas tentadas. No quieren que tentarse. No. Quieren que se haga prolijito. Sí, totalmente. Pensá que está todo recontrapensado, pero a veces Daniel se va por otro lado y no podés no reírte. Es muy difícil. No, y a veces, perdón, a veces te tienta que no se rían y que hagan una locura, serios, pero a veces también te tienta que los demás se estén ríen. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero eso era más de Mirachi, ¿no? Que se reían y... Ya Mirachi está como actuada la risa. Bueno. Y está bien, ¿eh? Es otro otro... Vos que sos convidante lo sabés mejor que nadie. La tentada de alguien que está en escena hace reír mucho a los demás. A la gente le encanta. Mirachi lo sabía perfectamente a eso. Y Miguel del Cel se tentaba todo el tiempo porque se ría. Funcionaba. Funcionaba. Un día tenemos que hablar, ¿sabes qué? De las últimas funciones de Lutie que siempre se hacían bromas entre ellos sin saberlo. No. Pasa que no es gráfico, ¿eh? Lo tenemos que dar fuera de aire. Dale, después. Claro. ¿Querés escuchamos uno más? No tenemos tiempo, me está matando... Nos vamos. Nos quedamos con uno. Nos está matando. Escúchame, le mandamos un saludo grande a los demás. Sí, a los amigos de la casa y del alcohol, a Leandro Debecky, Seba Sarabia y Juan Vargas, que están como parte del podcast La Hora de la Nostalgia, igual que Carlitos Núñez, que nos pueden escuchar en YouTube y Spotify. Perfecto. Gracias, Seba. Saludos, ¿eh? Nos vemos el lunes que viene. Muy rico todo. Así finaliza la columna del podcast La Hora de la Nostalgia, el retardo. La Hora de la Nostalgia, la Hora de la Nostalgia, la Hora de la Nostalgia, el retardo.